Es sábado, disfrútelo en RCN, al fin de semana. En Colombia son las 8 y 27 am y ahora Sidney Jiménez, el caruso colombiano, con su nuevo éxito. Por mi vida, llorar quisiste por un amor que hay que olvidar. Te vas viendo y yo me muero. Mi dolor es saber que no puedo esperar. Amor, vida de mi vida, amor, vida de mi vida. Esta potente, hermosa voz es la del barítono y tenor colombiano Sidney Jiménez, que está con nosotros, ha sido invitado aquí en nuestro espacio, en nuestra cabina, en momentos de presencialidad. Ahora nos presenta sus nuevas canciones, una zarzuela en pop y rock, una canción mexicana y esta, amor, vida de mi vida. Sidney, gracias por estar con nosotros, por presentarnos esta música, por invitar a nuestros oyentes a escucharla. Sidney, gracias. Hola amigos, soy Sidney Jiménez, cantante lírico colombiano y quiero invitarlos a visitar mi canal de YouTube para disfrutar una variada selección de obras musicales que contienen el himno nacional de Colombia en una de nuestras lenguas indígenas, otros himnos y canciones colombianas, así como también áreas de ópera, romanzas de zarzuela y canciones de música popular, como si Dios quisiera y ya lo pagarás con Dios. En esta ocasión, quiero invitarlos a ver mis videos más recientes grabados en estos tiempos de pandemia. El popurrí napolitaliano que cuenta con un arreglo de Omar Escarpeta y que fue acompañado por su mariachi que tanto disfrutamos en la novela La hija del mariachi de RCN. Asimismo, los invito a disfrutar de la romanza de zarzuela pop, Amor, vida de mi vida, del maestro Torrova y con un innovador arreglo del maestro Quique Purizaga. Espero que disfruten de mis propuestas musicales y que se suscriban a mi canal y me sigan en redes, arroba Sidney Giovanni. Les envío un abrazo y muchas bendiciones. Les quiere su amigo y servidor Sidney Jiménez. Les envío un abrazo y muchas bendiciones.